El claustro de la Catedral abrirá sus puertas para ofrecer a toda la ciudadanía un oasis en pleno centro de la ciudad. El objetivo es realizar actividades culturales para creyentes y para no creyentes. El Ayuntamiento de Almería quiere colaborar en este proyecto cultural y han organizado un encuentro coral el próximo viernes 25 de junio a partir de las 9 de la noche. El obispo de la diócesis, Monseñor Antonio Gómez, ha asegurado que esta apertura de una parte de la catedral será un auténtico soplo de aire fresco en la que se pretende ofrecer cultura para todos. Que este verano podamos disfrutar de la actividad que organizan desde el Obispado y con otros conciertos, más uno de la Ojal y otro con un cuarteto de cuera de la Ocal, nos abre un camino de trabajo en el que vamos a seguir avanzando de cara al futuro. Serían y serán anunciados en breve. De hecho, estamos ya teniendo las primeras conversaciones para poder tener una programación estable de cara a 2021. Hemos propuesto en abrir este espacio para todos. Esto es un espacio de culto, pero también es de cultura. Los claustros se crearon como una imagen del paraíso, por eso hay árboles, por eso hay fuentes, y también para las celebraciones procesionales por dentro del claustro, antiguamente y no tan antiguamente. Hay celebraciones que todavía se siguen haciendo. Desde el Obispado quieren una catedral con las puertas abiertas. De ahí que la próxima semana comenzarán de nuevo las visitas al templo, de martes a sábado, y también habrá visitas guiadas.